bienvenidos mis amigos cómo están cómo se encuentran el día de hoy es pronto se encuentran súper bien mi gente hoy andamos para acá en el american truth simulator claro que sí y nada más si nada menos que por aquí en zona del valle estamos por aquí en buga vamos para el cerrito aquí en nara nada más y hoy llevamos la constellation claro que sí nada más que la 24 3 30 vean eso más sencillita o muy limpia casi no tiene lujo si acaso de las dos licuadoras de arriba llevamos un container de col tanques con este trae de freudor que esta edición de mucha gente ya saben que la descripción que hay en bueno bueno estamos por aquí en apoyo y estamos cargando es que siendo apoyo ahorita no es no estoy a ver bajamos eso es estamos en apoyo de exactamente hey Vamos a ver, diagnósticos. 500 caballos, va pero full y 18 velocidades, vidente. Ok, atendemos. Bien. Veintidós toneladas de pollito, un poquito. Mirá que no te salimos por acá. Este es uno refrigerado, obviamente, refrigerado ya por dentro. Ahora salimos aquí a la principal. Vamos, carrera derecha. Siento que vamos... Vamos muy, muy... Casi no llevamos peso. Y... Llevamos buen caballaje. Llevamos buenos caballos de fuerza. Entonces, siento que no nos va a afectar nada hoy en el peso. Ok. Claro que si veinte, esa constelación la puedes encontrar con Óscar y Eduardo Pérez. Ahí vamos. Yo veo que vamos a llegar rápido. Les dirán... ¿Se creyeron en serio que yo llevaba pollo ahí? ¿Cómo va a llevar pollo en algo que no va refrigerado? O sea, ni el... Este, este, este... Uy, 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 inquieta. ¿Este qué? Este container no es refrigerado ni por ningún lado. Sé que es refrigerado. La patinetita constelación. La patinetita constelación. Llevamos otra cosita. Llevamos cosas para Ara. ¿Por qué estábamos en Macoyo? Porque hay una zona de dormitorio. Entonces, ahí arrancamos. Y Alcodia, Alcodia. Pues madre, si yo ir rápido se va a amarrar. O sea, va a toda, pues. Va a toda, está toda. Pues se codia. Está nubladito por acá. Pareciera que más adelante está lloviendo. El Rey es... El Rey. ¿Qué higa? Es inestable. Se siente un poco a la hora las curvas. Y el volante empieza a bailar mucho ¿Qué dice? Que está lloviendo ¿Es cierto que está lloviendo? Oye, oye San Martín Un aguacero esta mañana Pero duro Es la hora Son las 9 de la mañana, es la hora Y ya está haciendo un sol Fue un... o sea Buenos días, despiértese Fresquitos Tres minutos después dejó de llover y comenzó a salir Un rayo de sol No, yo quería que siguiera lloviendo Ahora sí hay tráfico, vean Eso ya atrás Segura que está lloviendo Veo mucha nieblina adelante Mucha nieblina Y ya estas vías son lo más bello que Que hay Que fue ese ruido extraño ¿Por qué? Porque es que es un doble calzada Y es una doble calzada Que es la mayor... Mayormente son casi rectas No hay tanta curva pronunciada Y eso da muy bien Para uno andar rápido, ¿no? Por decirlo así O sea, la velocidad máxima que se permite la carretera Ahí va un Mazda Ese amarito parece un Mazda 323 No creen Ahí en las curvas cuando se empieza a mover Se pone Estable, ni estable No, vamos a ir llegando ya aquí a Huacarí Uy, este trancón aquí Grandad, entré a tanquear Veo pues Uy, me dice que se me va a atravesar Ah, no Les juro que pensé que sí Uy, uu, uu, uu Y aquí, ¿qué pasó? Y aquí, ¿qué pasó? Ok Uy, mirá, va pasando el tren Qué chévere La encola es la entrada para Sí, para Huacarí Vean Para Huacarí La encola es como pasa el tren Ok Ay, ese Ay, ay, ay ¿Qué fue ese sonido? Tocó hacer este Bueno, no fue mucho la vuelta que tocó hacer Porque pues Pasó uno por debajo del puente Pero a ese carro se le partió el trailer En la mitad Si se dieron cuenta Y eso parece que es una casa quinta O una O una cárcel O sea, lo digo por la cárcel Por la torre esa grande que tienen Es que ¿Será o será que no? Veo que no nos encontramos Tren cañero Por esa ruta Allá va el puente Allá va el puente Allá va el tren Ahí va el trencito Tan chévere Encontrándolo así ¿No? Qué chévere Que si nunca nos lo encontramos Y es muy culparlo Mira, perdón Si me están viendo brillos ¿Peaje? Peaje, peaje Este peaje Se ve re pobre ¿No? A diferencia Tiene muchas velocidades Para hacer una patineta Debería ser de 13 Se ve chiquitico Ese peaje ¿No creen? O sea, se ve como un paradero Ahí y ya O sea, no tiene cara De peaje Por allá es para otra Jumbo Para Jumbo A ver Por aquí Ya vamos llegando Uy, mira Tan bonito Almira Cali Armenia ¿Qué? Armenia no creo que sea Construcciones aquí Uy, esas retras Que eran chiquititas Entramos a El cerrito A ver Por donde es Por donde es Que si yo entras De carretera Por acá Vamos para Lara Vea Pequeñín No, es de largo De largo Es de largo Es de largo Aquí Lara Hasta acá A ver Se lo dejo Uy, ahí ¿Por qué hay el otro? ¿Tendrán allá lleno? Bueno Que sí ¿Tendrán allá lleno? Me gusta la Reversa Es una chévere ¡Tendrán allá! Le dio por no llegar Bueno Hasta que ha sido el videito del día de hoy gente, espero que les haya gustado ¿Dónde está aquí el botón de esto? Ahora sí, apagamos Bueno, no olvido, no pasa nada Bueno pues mi gente, hasta acá ha sido el videito del día de hoy Espero pues les haya gustado, se hayan entretenido Un ratito de avisado, felizado de hecho Entonces nada, nos vemos en el próximo video o directo Hasta la próxima, bye bye Chau 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 Chau